Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema, no aborrecerás a tu prójimo. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. Y en esta enseñanza estaremos adentrándonos en lo que son las leyes de los excluidos de la congregación, mis amados, o del campamento hebreo, mis amados. Y dentro de estas leyes que el Eterno nos deja como instrucciones, hay algo que nos llama la atención de muy cerca, mis amados. Y quiero que pongan atención a lo que vamos a enseñar aquí hoy. No vamos a ser extensos, pero queremos dejar esta enseñanza como testimonio una vez más del grave error que comete el pueblo de Dios. Y esto incluye a los judíos, esto incluye a los cristianos, esto incluye a los mesiánicos, esto incluye a los de raíces hebreas, y todo aquel, mis amados, que siga la fe de Abraham hacia Adonai de los ejércitos. Es importante que tengamos en claro, mis amados, esto porque muchos, aun cuando lo saben, están siendo parte del problema y no parte de la solución. Y mucho menos están haciendo lo necesario para que la voluntad del Eterno se produzca en la vida de nuestro pueblo, mis amados. Y es con mucho pesar que quizás hago esta enseñanza, mis amados, y hoy es un día donde podemos reflexionar. Es con mucho pesar que hacemos esta enseñanza hoy, mis amados, porque se trata de algo que muchos no se han dado cuenta de que esto esté escrito, lo que vamos a leer en la Torah. O simplemente lo saben y se les olvida porque la vida es así, hay cosas que se olvidan, no queremos juzgar a nadie y se olvidan de que está escrito o tal vez lamentablemente de esa minoría de por ciento porque sabemos que hay una minoría que lamentablemente a sabiendas de que está escrito no les importa la voluntad del Eterno porque prefieren accionar sus emociones y hacer lo contrario de lo que Dios dice. Y si usted quiere prevalecer, escuche bien, escuche bien, esto es un consejo que le damos con mucho amor. Si usted quiere prevalecer, ¿ok? Si usted quiere prevalecer en el reino del Eterno Dios Todopoderoso Adonai de los ejércitos, usted y yo debemos ser obedientes. Obedientes a esta ley que vamos a leer y obediente a toda la Torah. Y quiero advertir que aunque estas leyes que están escritas en la porción que vamos a leer, hay una serie de instrucciones en esta porción, nos vamos a enfocar, vamos a darle énfasis en lo que dice en el final de este capítulo que vamos a leer, mis amados. Y desde ahora también les digo algo, un disclaimer. El versículo que vamos a leer, quizás en sus Biblias no es el mismo versículo. Esto es algo que a mí me incomoda mucho porque quizás a los nuevos que no conocen, tienen sus Biblias y de momento no, Chris dijo que está el versículo y yo lo estoy viendo en otro y se forman esas diferencias. Pero mis hermanos, quédese tranquilo. Sencillamente estamos dando la advertencia de que hay algunas Biblias que están en un versículo y en otras Biblias que están en otro versículo. Y eso está mal, mis hermanos. Pero si está leyendo lo mismo que vamos a leer acá, tranquilo. Tranquilo, quédese tranquilo, quédese en paz. Mire, aquí yo tengo esta Torah. Aquí la Torah, ¿verdad? Con la Jastará en Hebreo al Español directo. Si la abro aquí, un momentito, va a ver que está escrito en Español y en Hebreo. ¿Ok? Para que usted lo pueda ver. Bueno, entonces, pero, para que usted pueda entenderme, yo tengo aquí, aquí en un lugar, una Biblia. Esta Biblia es de la Reina Valera. La Biblia me gusta mucho porque tiene los colores, la Biblia del arco iris. Y aunque muchos me critiquen y pueden decir lo que les quiera decir, porque dicen, ay, esa Biblia no, esto, lo otro, lo que sea. Mire, mis hermanos, yo tengo muchas, muchas otros libros y Biblias en mi lugar. Ustedes no ven ningún libro allá atrás. Ustedes ven una pared y ven acá una lámpara con una mesita y no tienen más nada. Y ven mis cosas aquí, que tengo que arreglar en algún momento. Pero, mis amados, nosotros, cuando estamos hablando de algo acá, lo hemos estudiado y lo hemos validado. Porque nosotros no nos dejamos llevar por hombres en todo. No. Podemos estudiar, tenemos nuestros maestros, pero es menester que nosotros validemos lo que estudiamos. Así que, no simplemente tenemos esta, no simplemente tenemos la de aquí, tenemos otras más. Y corroboramos que sí, aquí, lo que usted va a leer en las gráficas que nosotros tenemos, va a salir de esta edición de la Torah. En la Reina Valera, cuando la abrimos, aparece lo que vamos a leer en un versículo distinto. Así que, simplemente nos estamos dejando llevar por la Torah porque es más específica. Es del hebreo al español. Y la Torah hay que estudiarla de una manera directa, mis amados. Versus la Biblia que usted tiene, que no es que es mala, pero tiene varias traducciones para llegar a la traducción del español. Y se va un poco lo que es la esencia de lo que el Padre quiso decir. Pero, por lo menos, tiene una sombra de aquellos que tienen Reina Valera, de lo que dijo el Padre. Así que, no vamos a criticar versiones, simplemente validemos y es importante, mis amados. Dicho esto, vámonos a la Escritura y vamos a ver qué es lo que el Padre nos tiene para nosotros. Y como dije en el tema, no aborrecerás a tu prójimo, mis amados. La Sagrada Escritura, mis amados, es una bendición tenerla. Es una bendición y un privilegio. Así que, antes de leerla, antes de leer todo, quiero que ustedes nos ayuden, mis amados, a compartir esta enseñanza, denle like a la enseñanza, compártanla con los suyos, suscríbase al canal, eso nos ayuda muchísimo, mis amados. Y simplemente podemos tener la oportunidad de llegar al corazón de aquellos que quieren escuchar. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Debarín, el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 8. Algunos lo van a tener en el versículo 7, mis amados. Ok. Y dice la Sagrada Escritura, No aborrecerás al Edomita y Dumeo, porque es tu hermano, ni tampoco al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Nuevamente, mis amados, No aborrecerás al Edomita y Dumeo es lo mismo, porque es tu hermano, ni tampoco al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Y para beneficio de aquellos, en el versículo 7 de la Reina Valera dice, No aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano, no aborrecerás al Egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Ok. Así que, para beneficio de todo, la hemos leído en las dos versiones. Ok. Pero, como dije, nosotros, la gráfica que usted vio, fue de esta versión de la Torah. Y esta porción nos enseña, mis amados, que en donde el Eterno nos instruye a todos nosotros sobre quienes no entran en el campamento y también al templo aún, mis amados, este, porque hay cosas que el Eterno no permite, porque simplemente la santidad es mucho mayor. Ok. Entonces, dentro de la congregación, no podía estar, si usted lee desde el principio de ese capítulo 23, si usted lee al principio, puede ver que hay defectos físicos provocados, porque por alguna razón, por el hombre se provocó ese defecto y defectos específicos que prohíben la entrada a la congregación. También los adversarios que decidieron maldecir a los hebreos, que son enemigos de Adonai, no pueden entrar a la congregación, mis amados, porque debemos recordar que Balaam fue contratado para maldecir. Ok. Para maldecir al pueblo. Por lo tanto, los adversarios de Dios no entran a la congregación. Ok. Y aunque Balaam no pudo maldecir, pero él se prestó para hacerlo. Ok. Y el rey de Moab que lo contrató sencillamente quería maldecir al pueblo y contra esos adversarios y contra aquellos que no quieren, escuche bien, la existencia del pueblo de Israel. Lamentablemente no pueden estar en Israel y mucho menos pueden prevalecer. Ok. Y con ese mensaje yo digo muchas cosas, muchas cosas. Y nos vamos a Israel. Le amamos a Israel en nuestro pueblo. Le servimos al Dios Todopoderoso y que esperamos que el Mesías retorne en nuestros días. Dios le dé la señal a su hijo para enviarlo y que su hijo tome su lugar. Yeshua es su nombre. Te guste o no y quieras llamarle como le quieras llamar, él es el Mesías, el hijo de Dios. Ok. Punto y aparte. Así que escuche bien que ya estamos básicamente culminando porque esto no va a ser extenso, pero sí queremos dejar unos puntos muy claros. Si usted lee desde el principio de este libro de que acabamos de leer este capítulo 23 del libro de Deuteronomio encontrará esos defectos, pero al final donde quisimos enfatizar dice antes de que leyéramos ese versículo final habla sobre lo que les dije sobre los testículos amputados, sobre un miembro viril y su miembro viril amputado o los testículos madullados, perdón, no entrará bastardo a la congregación de Adonai ni hasta décima generación no entrará en la congregación de Adonai, no entrarán a Monita ni Moabitas en la congregación de Adonai ni hasta la décima generación por ello, o sea, la estoy resumiendo aquí, mis amados, ve lo que les quiero decir, ok, pero cuando llegamos al versículo 8 que acabamos de leer, mis amados, hay algo muy importante y lo acabamos de leer, tiene que darse cuenta, mis amados, de algo importante y es que no podemos aborrecer a aquellos que son nuestros hermanos ni tampoco podemos aborrecer al extranjero, ok, y esto es algo que tenemos que entender eh, eh, aquellos que quisieron maldecir aquellos que al pueblo hebreo y aquellos que están en contra de la existencia de Israel no prevalecen en la congregación, no pueden estar punto y se acabó, Israel es el pueblo santo escogido del eterno, guste a las naciones o no le guste, pueden cancelar este video, pueden cancelar este canal, pueden cancelar todas mis redes sociales y eso no va a ser suficiente para que sepan y no pueden quitar jamás de que Israel es el pueblo escogido del eterno, y amamos a Israel con devoción, amamos porque es nuestro pueblo y somos parte de ese pueblo, porque nosotros abrazamos a la Torah, ok, y lo que dice la Torah es lo que nosotros haremos siempre, esa es nuestra devoción, con amor mis amados, escuche bien, los adversarios que decidieron maldecir a los hebreos no pueden estar, los enemigos de Adonai no pueden entrar al tabernáculo, no pueden entrar al campamento, no pueden entrar a ninguna parte santa del pueblo de Dios, porque simplemente le sirven a otros dioses, son idolatras y que esto es algo importante, no son parte del pueblo, porque son idólatras, quieren nuestra muerte, quieren nuestra inexistencia y eso es diferente a que nosotros como pueblo de Dios aborrezcamos a gente que no tiene nada que ver con eso, gente como judíos contra cristianos, judíos contra judíos, cristianos contra cristianos, raíces hebreas contra raíces hebreas, mesiánicos contra mesiánicos, esto es aborrecible mis amados, basta ya de tanta pelea y necedad, vemos las redes sociales como están llenas de necedad, mis amados, los edomitas eran o son la descendencia de Saúl, hijo de Abraham, nuestra familia extendida, por quienes nosotros debemos ser luz y orar por ellos, aun cuando nos odian, es nuestra labor, pero si van en contra de nosotros, ellos tendrán su paga, como lo han estado haciendo muchos adversarios últimamente, desde el 7 de octubre, en Israel, Israel, ha sido justo, porque Dios está con Israel, y Dios es justo, que pasan todas las cosas que pasan, porque usted cree lo que primero le dicen, pero realmente, conéctese con Israel para que usted vea que el panorama es distinto, los hijos de Saúl, descendientes de Abraham, y Jacob, es la mejor prueba y testimonio de que pudo perdonar a su hermano, reconciliarse, y Esaú perdonó a su hermano, pudo reconciliar, y aunque ambos vivieron en una parte y el otro en otra parte, pero tuvieron la oportunidad de reconciliación, pudieron tener la oportunidad, y eso es testimonio, y eso debería pasar, viviéramos mejor, vemos como todos los días aún en medio de la situación bélica de Israel, como los judíos le entran a golpes a otros judíos, pueblo contra pueblo, un mismo pueblo peleándose, una misma nación, y no solamente a los judíos, a los cristianos, o de raíces hebreas, o mesiánicos, eso es una tristeza, y es una bajeza, y una deshonra a Dios, nosotros no podemos aborrecer a quienes Dios dice que no aborrezcamos, a Cris, pero y los que no quieren la existencia de nuestro pueblo, ya lo acabé de decir, mis amados, simplemente si alguien procura ir en contra de nuestro pueblo, entonces debe pagar por sus malos actos, pero no quiere decir que podemos generalizar con aquellos que son inocentes de corazón, y hoy día podemos ver como el antisemitismo continúa creciendo por las naciones y en Israel, pero vemos también como un pueblo hebreo toma a los cristianos y los trata de una manera injusta, porque sencillamente muchos cristianos no siguen Torah, como algunas comunidades la siguen, pero sin embargo miremos la gráfica que últimamente ha estado utilizando, compartiendo con ustedes, cual es el mandamiento número uno, número dos, número ocho y número nueve, número uno, yo soy Adonai, tu Dios, número dos, no tendrás otros dioses, número ocho, no robarás, número nueve, no dirás falsos testimonios, estamos violando estos cuatro mandamientos mis amados, sean judíos, sean cristianos, sean raíces hebreas, sean mesiánicos de la comunidad de fe Adonai, mis amados, estamos violando este mandamiento cuando ocurre un desprecio y un aborrecimiento al extranjero o aquel que es nuestro hermano, estamos violando estos cuatro mandamientos y adicional, estamos violando el mandamiento donde dice que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y mire lo que nos dice de la porción que acabamos de leer en el versículo ocho hace un momento no aborrecerás no dice no comienza con un no bien grande ahí no aborrecerás al Edomita porque es tu hermano ni tampoco al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra entonces mi amado si Dios dice que no los aborrezcamos porque razón estamos rechazando y maltratando al que piensa diferente a usted porque quizás no serva la Torah pues con más razón debemos ser luz y que nosotros podamos enseñarle no tratemos a la gente como si supiera pero y que hay de las acciones sin misericordia que usted también le hace a los suyos cuando los maltrata cuando le maltrata el corazón a nuestros semejantes a los que amamos a los de nuestro hogar que pasa aún con nuestros seres amados que también les lastimamos que pasa con la rebeldía de nuestro pueblo Israel y cuando digo Israel van todos juntos judíos cristianos raíces hebreas mesiánicos todos los que creen en adonai estén en la tierra o sea en la diáspora que pasa pueblo basta ya de necedad y de rebeldía un amonos como pueblo no no lo mismo que tengamos que defendernos de nuestros adversarios por una causa justa como la ley de retribución porque se pone en práctica esa ley cuando las situaciones sean mortales como están sucediendo en la situación bélica pero no podemos andar por la vida aborreciendo nuestros propios hermanos sin causas justas eso es de cobarde y lo mismo pasan con los cristianos que toman en poco a nuestras comunidades judías donde nos repudian por el hecho de que guardamos mandamientos esos mandamientos fueron dados por el eterno y nosotros nuestro deber como pueblo es obedecer y aquel que no obedezca al eterno mis amados y sus mandamientos tendrá que darle cuentas al eterno las cuentas necesarias y dios toma en cuenta nuestras acciones una por una ok y yo cierro con esto muchas veces vemos que llegan extranjeros a nuestras comunidades y hemos visto el maltrato con sus palabras hacia los extranjeros y eso es una falta de carácter de nuestro pueblo contra los extranjeros mis amados y esperamos que usted que maltrata los corazones de los extranjeros y de nuestros hermanos esperamos que usted un día no tenga que depender de la existencia de un extranjero que tenga que salvar su vida porque créanme que lo agradecerá porque somos muy cobardes para ofender pero a la hora de la verdad estamos pidiendo como dicen en puerto rico pedimos cacao para que no nos hagan nada y que un extranjero lo defienda usted tenga cuidado amemos a los extranjeros porque pueden ser parte de nuestro pueblo ahí es donde debemos ser luz mis amados y y aún los que son nuestros hermanos no seamos injustos con nuestros semejantes y amémonos mis amados los unos a los otros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y seamos sabios y seamos de bendición porque si usted mis amados si usted le toca ser extranjero en una tierra que usted no conoce usted querrá un trato digno un trato justo y que tengan misericordia que la misericordia sea una de esas acciones aquellos que son injustos con sus semejantes mis amados son como el necio que no quiere aprender el valor de la sabiduría donde su principio es el temor al Dios de Israel y créame que aquellos que actúen sin esa convicción su fin es de muerte por causa de su maldad porque son rebeldes si uno se arrepiente de su rebeldía no pretenda vivir no aborrezcamos a nuestro prójimo y si hay alguna acción injusta que ha cometido es tiempo de arreglar cuentas y renunciar al orgullo y la vanidad mis amados de la altivez de nuestros corazones porque entonces mis amados Dios nos mirará de lejos y las bendiciones del eterno podrían retrasarse por causa de la maldad que puede existir en nuestras vidas hace unas cuantas semanas atrás y yo con esto cierro pude pude ver una foto en el lugar del atentado de los 12 niños donde fallecieron en Israel los terroristas de Hezbollah lanzaron misiles contra esa comunidad y vi una foto donde aparece un sacerdote católico y un judío con su talit orando juntos ambos rezando en aquel lugar y la pregunta es tenemos que llegar a los extremos de que Dios pruebe nuestra fe en estas condiciones para ser mejores personas en verdad esto es un testimonio de que como pueblo tenemos que aprender mis amados eso es como el 9 de a como de ejemplo lamentablemente ese día donde antes del 9 del 9 de a la gente está arrancándose los pelos y se maltratan los unos a los otros en el mismo pueblo en la misma comunidad pero llega el 9 de a y todos se unen a leer lamentaciones y eso es hermoso que se unan a leer el libro de lamentaciones y lloren y ayunen 25 horas pero entonces familia ustedes creen que siendo impuros no es hora de que podamos purificarnos y arreglar nuestras cuentas y no importando si es un momento bueno o un momento malo permanecer unidos como un solo pueblo porque Israel está bien dividido aun cuando está guerreando y peleando como lo dije Israel es mi pueblo y lo amo pero Israel necesita aprender y no hablo de la tierra solamente hablo de la diáspora y hablo de la tierra todos aquellos que hemos abrazado Torah y todos aquellos cristianos y todos aquellos judíos todos aquellos raíces hebreas todos aquellos mesiánicos acaso no le da vergüenza de deshonrarse los unos a los otros con peleas y con tiendas y después pretendemos que Dios escuche nuestros ruegos para un mejor Israel es hora de arrepentimiento mis amados para ser un mejor Israel es hora de que te quites tú y dejar que Dios sea en nuestro pueblo el hombre nunca ha podido solo hacer nada pero Dios si puede dejemos que Dios sea nuestro Dios que sea nuestro líder de una buena vez y para siempre es hora de teshuva teshuva es retornar a nuestro creador porque viviendo en rebeldía todo el año y soportarse 24 horas para luego volver a pelear entre ustedes mismos entre nosotros mismos como pueblo entre nuestras propias comunidades que dicen servirle al Dios de Israel somos una vergüenza y eso solamente tiene una descripción un pueblo de dura servicio como nos llamó nuestro creador un día no ha cambiado nada y es hora de abandonar esos caminos comparte este video que se vuelva viral que llegue a donde tenga que llegar que llegue a Israel Israel es hora de arrepentirte no pierdas más el tiempo aborreciendo a tu propio hermano a los que Dios dijo que no podemos aborrecer y aún a los extranjeros que tienen un corazón noble y que quieren ser parte de nuestro pueblo quieren abrazar el Torah pero tú no lo dejas porque tú te crees que mandas la Torah la Torah no es tuya la Torah es del rey del universo Adonai de los ejércitos quien nos dio la vida y no tú ni yo porque el reino no es tuyo ni es mío es del Dios todopoderoso a todos nuestros hermanos les invito a retornar al Padre las consecuencias de la rebeldía tiene un alto precio quien nos pedirá cuentas el mismo Dios todopoderoso y no ningún ser humano ningún hombre y será terrible caer en las manos de un Dios vivo que es justo mi amado es compasivo pero es celoso con su ley y la hará cumplir nos guste así que mis hermanos gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio en nuestro programa algo nuevo para ti compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan si tiene alguna petición puede escribirnos en nuestras redes sociales y estaremos orando por todos y cada uno de ustedes con mucho amor como siempre yo me despido Dios les bendiga Dios les guarde y shawato buena semana shalom 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 ¡Suscríbete!